Muchas gracias a ti por la invitación, a todos los que nos están viendo, ojalá les sea de utilidad. Voy a compartir una pequeña presentación y vamos a ir platicando sobre estas nuevas tecnologías. Excelente, pues la charla, como decía, es Tecnologías de Innovación para Emprendedores en el Mundo de la Moda. Es una charla que viene con el auspicio de la Canaentes, la Cámara Nacional de la Industria Textil. Y vamos a arrancar. Pues mire, básicamente el mundo ha cambiado y todos lo hemos hecho con él. Hoy, algunas pendencias que se proyectaban para que entraran con fuerza dentro de tres o cuatro años, hoy se hicieron como una alternativa para mitigar los efectos de la pandemia. Algunos ejemplos que ya estamos viendo, e-commerce, servicios en la nube, el home office, a muchos empresarios, sobre todo pequeños, medianos, agarró esta crisis sin poder tener acceso remoto a su información. Sin tener una tienda en línea por donde seguir vendiendo. Entonces, pues se les complicó un poquito el trabajar, ¿no? Si bien el mercado de moda y textil fue uno de los más afectados, también fue uno de los que recurrió justamente a la creatividad y a la innovación apoyados en la tecnología para salir adelante. Como decía, soy William Cárdenas, soy emprendedor en el mercado de tecnologías de información y por más de 20 años hemos estado apoyando a la pequeña y mediana empresa a transformarse hacia la nueva economía digital, la cual ya es una realidad. Y eso enfocado para que los pequeños, medianos empresarios logren competir con estos grandes jugadores como a través de la eficiencia y a través de mejores sus operaciones. Desde hace algunos años nos hemos asilizado en la empresa que dirijo, el CBM Group, en el mercado de la moda. Con plantidades tan importantes como la Cámara de la Industria Textil, la Cana INSEX, quienes ellos poseen programas de apoyo a las empresas de este importante sector industrial para acercar la tecnología e información a empresas del sector. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de cómo la tecnología puede apalancar y acelerar el crecimiento de una manera ordenada. En un inicio, la verdad quise presentarles sobre tecnologías de punta, pero luego hablamos un poco realmente para mercado pequeño y mediano, para un emprendedor, a lo mejor todavía no están alcanza, porque todavía están en desarrollo temas de realidad virtual, internet de las cosas, que sin embargo, más adelante vamos a dar algunos errores de ello, ¿no? Sin embargo, hoy preferí platicarles de tecnologías alcanzables rápidamente, que les permitan trabajar de manera eficiente y de manera competitiva, con las cuales pueden obtener resultados que potencialicen sus emprendimientos de una manera rápida. Si bien las ventas es el arma de las empresas, pues si no las tenemos, no podemos desarrollar nuestro proyecto de negocio. También hay otras zonas importantes en este proceso, y es toda la organización interna de un negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque sin ellas no vamos a poder cumplir con los compromisos en tiempo y calidad con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Y es allí donde toma relevancia el primero de los temas que quiero tocar de manera rápida, que son los sistemas de gestión empresarial conocidos como ERP. Este tipo de sistemas les va a permitir iniciar organizados e ir soportando el crecimiento del negocio y aumentar la fidelidad de sus clientes. Con este tipo de sistemas hay de diferentes tipos, marcas, pueden iniciar con algo básico que les resuelvan las necesidades inmediatas. Sin embargo, lo básico en poco tiempo les puede quedar muy chico y tendrán que pasar nuevamente por procesos de implementación. O pueden ir con marcas ya reconocidas, probadas, que les den respaldo a esta inversión que requieren y que les permite incorporar nuevos componentes a medida que el negocio lo va necesitando. La idea con este tipo de tecnologías es mantener ordenadas áreas fundamentales del negocio. Por ejemplo, todo el tema de inventarios, logística, tesorería, cuentas por cobrar, que no nos quedemos sin flujo y más en estos momentos. Es importantísimo tener un buen del flujo de efectivo. Asimismo, poder organizar todo el tema de fabricación y de contabilidad. Si te digo, si estás empezando tu emprendimiento, puedes optar por una solución que sea a lo mejor en la nube y que sea flexible para crecer. Y que no requieran de grandes temas de sistemas, de saber mucho de tecnología para poder operar. Hay soluciones en el mercado también que se especializan ya en el mercado de la moda y que están al alcance de todos los empresarios. Estas nuevas soluciones les permiten crecer, incluso agregar o disminuir usuarios. Mucho pasó ahorita en la pandemia. Había clientes que decían, bueno, me tengo que hacer más chico, pero ya si habían comprado licencias, a lo mejor era complicado. Pero no en un esquema de renta, debes tener esa flexibilidad para crecer o para achicarte a medida que lo vas necesitando. Eso sí es importante, así como organizamos todo lo básico, como les decía, todas estas áreas. También, cuando analizas esas soluciones, tienes que ver que tengan un enfoque hacia futuro, que tengan enfoque hacia nuevas tecnologías como el tema de cloud, el tema de internet, las cosas que cada vez toma mayor fuerza, donde a nivel global estamos viendo diferentes ejemplos donde las prendas te van dando información, por ejemplo, de prendas deportivas, de cómo está tu desempeño, de cómo vas avanzando en tu entrenamiento. Todo el tema de Big Data, porque cada vez hay más información y cada vez es más complicada analizarla. Todo el tema de movilidad, sin movilidad, pues ya no estamos en nada, ¿no? Y sobre todo también, gran capacidad analítica, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos buscar, de primera instancia, en un sistema de ERP. Bueno, ya cuando hemos pasado la brecha del ERP, para empezar a operar, tiene algo muy importante para el sector de moda, que es el PLN, ¿sí? Que es la gestión de vida del producto, donde ustedes, con este tipo de soluciones, te las recomiendo, van a poder planear desde el diseño de una nueva temporada, una nueva prenda, hasta la entrega de la misma, quien sea en el retail o en las tiendas en línea, que ahora vamos a hablar sobre ellas, ¿no? Este tipo de sistemas, los PLN de gestión, te van a permitir administrar tus productos por temporadas, por tallas, colores, imágenes, todo el tema de puntos de medida y mucho más, ¿no? Vas a poder medir los tiempos de proceso, el tema de capacidad de tu planta. Muy importante planear el costeo de la producción y hacerlo con ensayos también. Tú puedes decir, esta prenda voy a intentar con una tela, que tiene un costo, mañana voy a intentar con otra y ver, llegar a un punto de equilibrio entre diseño y costo que sea sustentable y que pueda llegar fácilmente a manos de sus clientes, ¿no? También muy importante para este sector, el tema de control de maquila. Casi la mayoría de empresarios del sector de moda requieren maquileros, ¿sí? Y este tipo de soluciones, un proyecto que estamos trabajando con algunos empresarios, entonces, quieren tener, darles a sus maquileros este tipo de herramientas para que sean más confiables, para que puedan compartir información de ida y de vuelta y poder tener mejor información de los procesos de producción y tiempos de entrega. Bueno, pues bien, les decía al comienzo que, si bien la parte más importante son las ventas, no empezamos por ahí, hablamos un poquito primero de cómo organizarnos, pero es hora de tocar el punto de las ventas. Y este punto es donde la tecnología ha tomado gran importancia en los últimos tiempos. Seguramente todos han escuchado el término de omnicanalidad. La omnicanalidad básicamente es el camino a la recuperación, ¿sí? Pues bien, aquellas empresas que habían empezado este camino de la omnicanalidad lograron sobrellevar mejor esta crisis. Damos un ejemplo, una empresa que era omnicanal, que solo tenía su tienda o su punto de venta, una tienda comercial o un centro comercial, seguro la pasó muy mal en los últimos meses, e incluso algunas de ellas no lograron aguantar y desafortunadamente desaparecieron. Sin embargo, aquellas que ya habían iniciado un camino hacia la omnicanalidad lograron mantenerse, pues pudieron dar un giro rápido a la venta tradicional, a la venta en línea y hacia otros canales. Al respecto, las últimas veces dicen que el comercio electrónico en México ha sufrido una maduración exprés, tocó acelerar estos procesos, ¿no? Y durante los últimos meses han logrado un crecimiento entre el 60 y el 90%. Bueno, este nuevo concepto de omnicanalidad, la verdad, se ve representado en que ahora necesitamos vender, ya no por un canal, por múltiples canales, ¿no? Que ya la tienda física pasó a un segundo plano y los emprendedores están incursionando en nuevos canales, como por ejemplo, uno, la tienda en línea, fundamental, ya algunos la tenían, ahora tomó más importancia todavía. Segundo, las ventas móviles, poder estar donde el cliente lo necesita, que tus vendedores puedan moverse sin ningún problema y tener acceso a la información, pues les va a dar un valor agregado frente a la competencia, ¿no? Adicionalmente, el tema de redes sociales, pues ha tenido un boom. ¿Quién no ha visto ya publicidad en Facebook, en Instagram? Y ya no solo publicidad, ahora se está convirtiendo en tiendas también. Ya, si no vendes a través de estos medios y más en el medio de moda, pues estás fuera, ¿no? Otra parte importantísima son las ventas por WhatsApp. Esta herramienta, pues nos va, les ha permitido a muchos, por ejemplo, agilizar y disminuir el intermediario, ¿sí? ¿Por qué? A veces tenían grupos grandes de telemarketing que tomaban los pedidos de sus asesores comerciales que vendían por catálogo y luego capturaba a alguien más esos pedidos. Ahora con WhatsApp, que es una aplicación que prácticamente en cualquier dispositivo móvil puede trabajar y con ayuda de los famosos bots, ¿sí? Ahora van a poder interactuar con este ERP que estábamos hablando anteriormente para que tengan información al día de productos, de inventarios y no quedar mal con el cliente, ¿no? Y desde el mismo WhatsApp, a través con el bot, ir levantando un pedido sin ningún problema y que automáticamente caiga en tu sistema ERP. Ayudaría bastante, ¿no? Quita tiempos, ahorra tiempos, mejora la calidad y tienes gran integración, ¿no? Lo otro es el tema de catálogos virtuales, ¿no? Ya cada vez más necesarios para poder promocionar tus productos. Y bueno, llegamos al otro que ha tomado mucha fuerza, son los famosos marketplaces. Aparte de las tiendas en línea que ya tienen, ¿no? Aparte de Shopify, aparte de Amazon, que también creció muchísimo en estos tiempos de pandemia, pues están los marketplaces, por ejemplo, los de Liverpool, Palacio, como lo platicaba hace unas semanas en una conferencia que se definició de Liverpool, que a través de su marketplace ellos han impulsado muchos pequeños emprendimientos permitiéndoles ofrecer sus productos a través de su plataforma. E incluso aquellos que han tenido un gran desempeño y una buena recepción en el mercado con sus clientes han dado el salto a poder tener sus productos en la tienda física. Todas estas plataformas, la verdad, tienen un común denominador y es mejorar la experiencia de compra del cliente final, quien cada vez es más conocedor, ¿no? Cada vez compara más, cada vez es más normal que compre a lo mejor en tienda en línea y que con la unicanalidad vaya y ese pedido esté disponible en una tienda física para que se pueda probar la ropa, ¿no? De hecho, en España, por ejemplo, Sara ya abrió sus primeras tiendas más chicas donde no te venden el producto, no te lo entregan, solamente son sitios donde van, tienen el producto, te lo puedes medir, lo puedes probar, ver la talla, ver la textura y tomar el pedido. Ahí no van a tener producto como tal, te lo van a hacer llegar a tu domicilio. ¿Sí? Esto que permite una logística más sencilla, no tener grandes almacenes, no tener grandes bodegas y grandes inventarios que a lo mejor en determinado momento hasta se pudieran estar bañando, ¿no? Entonces, el estar en multicanales ya no es una opción, ahora es una necesidad como tal. Si quieres continuar siendo parte del juego. De igual manera, lograr cierto nivel de personalización al cliente final te va a ayudar a obtener mayor conocimiento de sus hábitos de compra, preferencias y en esta nueva economía digital, pues es fundamental, ¿no? Respecto a este punto, lo retomaremos más adelante cuando hablemos de VTAP e inteligencia de negocios. Pero gestionar todo esto, pues representa un trabajo titánico, ¿no? Seguramente muchos de ustedes pensarán, me estoy volviendo loco entre las ventas que me llegan por mi canal normal, ahora por Shopify, por Amazon, por Mercado Libre, por los marketplaces. Se vuelve una locura administrar todo esto a nivel de ventas y logística. Pues es un trabajo titánico administrarlo, ¿no? Y pues los clientes que te cobran por estos canales, o por la tienda línea o demás, pues ¿qué esperan? Esperan que tú les entregues rápidamente y que puedas procesar sus órdenes y entregar las mercancías ofrecidas, ¿no? Imagínense manejar eso de una manera local, ¿sí? Será una completa locura. Entonces, aquí es donde nuevamente, como en toda crisis, se hagan una gran ventana de oportunidades para la gente creativa y los innovadores, ahora han surgido hubs de integración de todos estos canales que te van a simplificar la administración y la integración de ser posible hacia el sistema de ERP, ¿no? Que sería lo óptimo. Entonces, y aquí nuevamente mi recomendación es trabajar con quienes se especialicen y se dediquen solo a ello. Pues es necesario estar actualizado con los cambios que todos los marketplaces te van sacando, con los nuevos jugadores que entran. Y pues allí mi recomendación es que trabajes con alguien que no te cobre por cada transacción, sino que mejor te vaya cobrando un monto fijo acorde a tu necesidad, ¿no? Y existen también algunos que te dan conexión con uno, sí, con otro no, y terminas teniendo cuatro, cinco, seis proveedores y luego administrar eso también es una locura, ¿no? Entonces, así como el negocio de Moda y Textil tiene sus especializaciones, es importante tener también aliados que estén especializados en esto y que esto te va a permitir ahorrar mucho tiempo y dinero, ¿no? Así como, por ejemplo, nosotros que nos hemos especializado dentro del ecosistema de CP en todo lo que es Moda y Textil, esto nos ha permitido crecer gracias a la especialización, básicamente con las recomendaciones de los clientes, ¿sí? Un cliente nos recomienda con otro y así es como se va creciendo, ¿no? Pero bueno, nos dio un poco del tema acerca de la especialización, pero es que ya hemos visto muchas historias de terror donde gente se va con empresas que no son especializadas, que no entienden su modelo y pues han perdido tiempo y dinero, ¿vale? Entonces, retomando, pues hemos visto todo lo que es RP para organizar tu negocio, el PLM para el control específico de las empresas de moda y todo el tema de omnicanalidad. Ahora bien, con todo esto que hemos visto, cada vez es más y más información. Entonces, ahora con tanta información, tantos canales, es una locura interpretar esa información, analizarla y, bueno, súmale la complejidad del sector de moda, tendencias, temporadas, hacer una proyección de demanda, todo el tema de resurtidos, ingresos, egresos, pues es una labor que te tome semanas, ¿no? Asimismo, cruzar información de mercado con información relevante a tu negocio genera una carga de trabajo extra. Y si quieres adelantarte, pues a la competencia, ¿no? Entonces, ahorita requieres mayor conocimiento del mercado, poder analizar todos los datos a niveles de tableros de control y poder medir procesos claves del negocio, ¿no? Entonces, con este tipo de soluciones, pues podrás entender mejor los patrones de compra, identificar, por ejemplo, combinaciones de productos más rentables, sacar máximo provecho al carrito de compras, entender y dar seguimiento a las ventas o los diferentes canales, cuál te está generando mejor resultado. Y les coloco un ejemplo del sector de moda. Si perteneces, por ejemplo, al sector de productos para bebés, no les agregaría valor conocer la tasa de nacimientos por zona, sector socioeconómico, esperanza de nacimientos proyectados. ¿Todo esto para qué? Les ayudaría a planear seguramente su estrategia de ventas e incluso a las necesidades de fabricación. Pues mucha de esta información está disponible en la página del INEGI, incluso ligada a mapas para hacer más fácil la segmentación. Y con esos datos, incluso a decidir dónde abrir su próxima tienda. Imagínese poder cruzar toda esta información de diferentes fuentes externas con tus propios datos y analizarlos a través de tableros simplificados. Entonces, conocer de qué está hablando el cliente, el mercado, redes sociales. Antiguamente, este tipo de soluciones estaban restringidas a grandes empresas, pero como todo hoy es accesible a emprendedores que tengan gran iniciativa y ganas de innovar con inversión de bajo impacto. Ojalá tengan oportunidad de probarlas en sus negocios. Este tipo de herramientas agregan mucho valor al sector. Por ejemplo, con la cámara de textil, se utiliza para cuidar los intereses de la industria, para proteger al empresario mexicano, por ejemplo, detectando malas prácticas de algunos, o de las subvaluaciones que tanto daño le hacen a esta producción nacional y no permiten competir de manera justa en el mercado. Muy bien, amigos. Fue un poco rápido el manejar todas estas tecnologías. La idea es poder seguir trabajando sobre ellas. Y seguir siendo más competitivos en este entorno actual. Los invito a seguirnos, que puedan seguirnos en redes sociales, tanto las mías como las de la cámara. Ahí se las dejo en pantalla. Y cualquier duda que tengan, con gusto. Muchas gracias por la invitación a Fashionland y a la cámara de textil para participar en este evento.